Hola, bienvenidos a SOS Naturae. Hoy estaremos hablando sobre la Melanochelis tricarinata. Esta especie pertenece al reino animalia familia Geomididae. Su nombre común es tortuga terrestre de tresquillas, o conocida en inglés como Tricarinate Hill Turtle. En este momento se encuentra en peligro y su último estudio fue el 14 de marzo del 2018. Descripción, son omnívoros y su reproducción es ovípara. Físicamente podemos observar que su caparazón es de un tono oscuro y tiene líneas de un color más claro. La especie alcanza los 174 milímetros de longitud recta del caparazón. Hábitat y distribución. Melanochelis tricarinata es una especie casi terrestre que habita los pastizales a lo largo del Ganges y Brahmaputra, al pie del Himalaya y los bosques húmedos caducifolios y siempre verdes húmedos. Se distribuye entre Bangladesh, India y Nepal, en una banda sub-Himalaya relativamente estrecha en el noreste de la India, el sur de Nepal y el norte de Bangladesh. Usos. Se recolecta para la subsistencia y el comercio de alimentos. Además, se vende como mascota en los mercados internacionales y se utiliza para crear máscaras de curiosidades. ¿Por qué está amenazada? La destrucción y explotación del hábitat para el consumo de la subsistencia se ha registrado en la parte oriental de la gama de Melanochelis tricarinata en la India. La pérdida de hábitat de bosques y teray en Nepal se consideró un impacto significativo en la especie. Aparentemente, esta es la especie elegida para la fabricación de máscaras de curiosidades, que se venden ampliamente en los mercados turísticos y artesanales del sur y localmente en el sudeste asiático. En los últimos años, ha habido confiscaciones de esta especie tanto en Hong Kong como en Bangladesh. Conservación. Melanochelis tricarinata está incluida en el apéndice 1 de CITES, que prohíbe todas las formas del comercio internacional. Melanochelis tricarinata también está protegida por el anexo 1 de la Ley de Vida Silvestre de la India de 1972, que incluye especies en peligro de extinción que sólo pueden ser casadas en circunstancias excepcionales, bajo licencia de las autoridades federales y provinciales. Se ha registrado en varias áreas protegidas.